La experiencia fue muy buena, pues se toma su tiempo con la persona que quiere diseñar y te enseñan diferentes tipos de textura. Cuando me llamaron rápidamente dije, vamos a buscarla. Sentí como que, wow, lo diseñé y yo, fue creado por mí. Como que se me dio la oportunidad de poder diseñar mi etiqueta y poderla lucir. Todo el mundo fue de color vino. Fuimos tres personas, los más que resaltamos en el trono. Cuando me dieron la primera vez, dijeron, esto no fue nada lo que tú nos dijiste. O sea, estaban bien sorprendidos. Como que, wow. Para mi junior prom, para octavo, también usé vestimenta de Leonardo. Y ahora, pues, tuve la oportunidad de hacerme el diseño y medida con Leonardo. Soy Leandro Antonio Díaz y soy parte de LFA Nation. Gracias. Gracias.